¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Tú qué eres? ¿Tú qué haces en mi casa? ¿Tú qué haces en mi casa? ¿Tú qué haces en mi casa? Esa tinta que eres científica es... no sé, cuéntanos. Suscriptores de BabyTubers 2, quedaros muy atentos. Porque el robo va a ser épico. ¡Ja, ja, ja, ja! Subtitulado por Jnkoil